hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes prohíben a toño entrar al funeral de la gilbertona para darle el último adiós amigo noticias que está pasando en estos momentos de últimos momentos es que se saben que toño más conocido como orge león se sabe que es uno de los influencers que comenzó a grabar con la gilbertona fue uno de los primeros digamos en pocas palabras que sacó muchos vídeos con la gilbertona y la verdad amigo noticia que en la noche de hoy él llega al funeral donde le impiden a toño entrar al funeral en pocas palabras que se vaya para su casa y se sabe noticias que esto no sabe que si dio orden de pavel moreno o de alguien no sabemos si ahí en el funeral amigo noticias encontraba alguien que no se lleva bien con toño o ya le habían advertido pero no quieren verlo en el funeral ya que muchas gentes está diciendo que toño llegaría a grabar al funeral y en pocas palabras estaría como dice uno lucrando de la muerte de la gilbertona la verdad amigos dice yo no lo veo mal que toño llegue el funeral no lo veo mal fueron amigos desde hace años grabaron juntos los dos apoyaron mutuamente a como se como ganó toño también ganó la gilbertona no lo veo nada mal aparte que toño él hizo un vídeo hace hace días que dice que le hacía falta la libertad que quería visitarlo y también la libertad preguntaba mucho por toño desde que la libertad se mudó a la casa de pavel hubieron muchos problemas en pocas palabras para ver moreno era ya el último el que mandaba en la libertad amigos qué opinan ustedes sobre esta información que se está circulando que sabes que toño esto lo acaba de dar por una cuenta de twitter y más adelante dará más de esta y el agilbertona mi noticia falleció sabemos que padecía de neumonía tenía una pulmonía también sabemos que tuvo un cáncer hace años pero no fue el cáncer que lo mató ni el cob y fue la neumonía mi noticia fue que acabó con él en lo que se sabe aparte que tenía 88 años y estaba muy malito de salud siéntrate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo